Argentina se divirtió. Recordemos que Venezuela había superado a Ecuador por 2 a 0 en su presentación y que Golaz y Sosanto perdió. Impresionante el gol del número 10. A los 15, Luciano Galetti convirtió el tercero. Sí, el hijo de Rubén Horacio Galetti, que le pone onda al festejo como su papá, delantero y goleador. Su viejo se destacó en Boca, River, en Estudiantes de la Plata. A los 35 llegó el cuarto de Gigena, quien había reemplazado justamente a Galetti 6 minutos antes. El quinto es de Prieto, el otro delantero que formó la dupla atacante con Galetti. Marchand por la derecha, Santo por la izquierda, Quiñones como enganche, fueron los permanentes generadores de fútbol. De un equipo que, como todos los que dirige Pekerman, se distinguió por ello, por el buen trato de pelota, por su delicadeza para entender este juego. El sexto lo hizo Gabriel Milito, el capitán, defensor central, fue la figura del partido. Coronó su actuación con la última perla argentina.